Tío, ¿cómo que vale esto 35 euros? ¿Qué está sonando, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto, tío? Opa, opa, opa. Hola, Tigre. Te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch. Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada de lo que está pasando por Industrias Fufi. Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío. Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo. El piquete no lo lleva cualquiera, tío. A ver, este tío es tope de famoso, creo. Pero, bro, esta camiseta, tío. Esta camiseta, tío. Hostia, puta, te puedo apretar más, nanos, que te se vea apretado. Si esta es la goma de los calzoncillos. Mira, si es la misma goma que la de los calzoncillos, tío. Es la misma. Es la misma goma. ¿Cómo no te va a apretar? ¿Cómo no te va a apretar si es la misma goma que la de los calzoncillos? Y encima para tres tallas más pequeñas. Y mirate el reborde este, tío. La zona está de aquí comparada con el brazo. ¿Cómo te tiene que apretar? ¡Qué piquete, eh! Luego los niños de 12 años que se lo compran esto, se piensan que están fuertes y ya ahí le hemos cagado. O sea, yo creo que tu punto en la vida, tú has fracasado en la vida si te pones una camiseta de estas y te bailan los brazos de que te va ancho como si fuera una Versailles. ¿Vale? Si tú te compras una camiseta de estas y te va ancha de brazo, vuelve a nacer porque te ha tocado una skin mala. Te ha tocado una skin mala. Muy bien, Sara V. Muy bonita, fácil de llevar, solo que debería hacer tallas medias. Nadie se queja de lo de las camisetas, de lo de la manga. Diseño acertado con las mangas con la cinta elástica para perfilar los brazos. Le da un toque moderno, actual y diferente. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ojo el piquete que lleva, ¿eh? Lleva piquete este hombre. Literal flow gitano. Hombre, a ver, tampoco, ¿eh? Pero no sé, tío. Es que te apriete los brazos, tío. Es que a mí me agobia, tío. A lo mejor cuando estás fuerte te agobia. Cuando eres un promedio, pues te gusta y todo. Pero a mí no me gusta, ¿no? El final boss de Barcelona. Hostia, no, en Barcelona no ves a nadie así y dices me va a robar. Viene de Erasmus. Lo que pasa es que podría ponerse calcetines, ¿eh? Flow the final boss. Flow the final boss. Muy final boss, ¿eh? A mí me da mucha ropa. Sí, a mí también, tío. La ropa apretada, el pantalón, bueno. Pero ahora mismo estoy en una época de mi vida que oversize todo, tío. Que cuelgue, que rebote, que salte. Y que me dejen, tío. Juniors. Esto es lo que se pilla a los niños, ¿no? Mira a este niño, por ejemplo. Le van grandes las oversize. Pero también le va grande la normal. No apretan, tío. No apretan los brazos. Bueno, a lo mejor no me quiero... Esquini. Esquini, esquini, esquini. Hombre. ¡Buah! ¡Buah! Dios. Es Dios. Final boss, ¿eh? Tío, qué guapo, ¿eh? Y si busco aquí... Camiseta apretada. Mangas. Ojo, me sale By Protein, ¿eh? ¡Ojo! Ojo que es difícil, ¿eh? Nada, pero esto es diferente porque esto es de deporte. Esto es normal. No sé. También te digo que entrenar apretado es una mierda, ¿eh? Entrenar apretado levanta los brazos y se te sale volando. Me da igual By Protein, no sé qué. A ver, si te pillas una talla XS, no te la pilles. Pero a lo mejor una talla normal te va guay. Pero tampoco mola apretar súper entrenado, tío. La gente que entrena con... Mira. La gente que entrena con esto, tío. Hostia, ¿qué es esto? Pero bueno, 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 bueno. Me van a tirar el directo. Me van a tirar el directo. Fuera, fuera. La gente que entrena con camiseta térmica de brazo corto. Impulado. Camiseta térmica. Manga corta. Yo veo gente en el gym. Que entrena como con esto, tío. Y le va grande. Plan, rollo así. Es que no sé cómo explicarlo, tío. Ya me entendéis. Es como, bro, cabrón, come. Un poco de esto, ¿sabes? Que te queda un bracito. O sea, la gente que se pone esta ropa, de verdad, no parece más fuerte. De hecho, lo contrario. O sea, os hace el bracito más pequeño, tío. Fíjate en este. Fijaos en este. Camiseta de compresión. O sea, de verdad os lo digo, ¿eh? No. Si estáis pensando en, guau, tío, me voy a poner aquí una camiseta de compresión. Camiseta de compresión. No parecen más fuertes. Tío, por favor, ya basta. La camiseta de unicolor. Joder, es que todo sobre aquí rabos. Y me salen estas dos. Eh, guau, esta está guapa, ¿eh? Guau, esta sí que está guapa, ¿eh? Mucha calle, ¿eh? Guau, me tengo que pillar esto, ¿eh? Esta es muy Rafa Mora, ¿eh? De hecho, llevas, tío. Yo creo que es súper incómodo, ¿eh? Aparte de que es incómodo, no te hacen parecer más fuerte. Porque tú a lo mejor la llevas porque te gusta. Pero la mayoría de gente que lleva esto es para parecer más fuerte. Si no, es que sufres, tío. O sea, te da más calor de la cuenta. Camiseta de compresión. ¿Ves? Este estilo lo digo. Yo creo que aprieta demasiado, tío. Si estás fuerte ya... Tocas los huevos. Nadie fuerte, 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 de verdad. Rollo grande ya. Lleva esto. Es que es incómodo. Es incómodo. Tío, ¿cómo ganes a Daniel, cabrón? No lo ganes, no lo ganes. Pero sí, yo qué sé. En plan, no sé. Esta ropa, ¿qué os parece a vosotros? A ver, esto lo digo en TikTok y me voy a la cárcel dos años, tío. La gente fuerte van a Versailles o en Tirantes, directamente. Mira, Tirantes, Jim. O sea, la gente fuerte va con esto. ¡Epa! ¡Opa! 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 ¡Ojo este, eh! El nano de Valencia y de Amazon. El nano de Valencia y de Amazon. ¡Hostia! Míralo, ¿eh? Buah, está fuerte. ¡Hostia! Es que, claro. Tú te compras la camiseta pensando que te va a quedar así. Y, hostia, me cago en todo, tío. Y esta es la verdad, ¿eh? Y este soy yo. Y este soy yo, ¿eh? Este soy yo, tío. Putada. Conjunto deportivo de ropa. ¿Pero qué le pasa, tío? ¿Qué te ha pasado en el cuerpo? Tú lo tienes mal. Está deforme esto, tío. ¿Qué le ha pasado? Esto es Photoshop, tío. O sea, vayan huevos, tío. Si esto te lo puedo hacer yo. Esto es estirar el... Es estirar la parte de esta. Compara con el tuyo, ¿no? Pero esto, tío. O sea, vaya huevos tiene, macho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? O sea, hasta la puta cara. Es que esto es mentira. Esto es mentira. Y alguien que sabe de Photoshop, aquí te debe encontrar todas las cosas. Pero, por favor. Compaltan, tío. Basta. Pero tú, por mucho que entrenes, no te vas a poner así. Imposible. Y menos comparado con las piernecitas que tiene. Es que... Es irreal. ¿Por qué dice que llega mañana? ¿Dónde lo pone? ¿Por qué no está añadida la cesta? Yo no me lo voy a poner. Yo creo que es más la estética del deporte que entrenas. A mí me gusta lo de la compresión y entrenar con mallas largas. Eso es muy de... Sí, lo de mallas y pantalón corto muy de UFC, Jorge. Es que, claro. Yo no he contado con eso. Ya se me había escapado. Sí, sí. Ahí tienes... Tienes un poquito de razón ahí. Te la voy a dar un poco. Te la voy a dar un poco. Pero yo creo que... Me van a ser un nano así, tío. Gold Gym. Yo, tío. Desde que no hago power... Creo que no he vuelto a usar las mallas, eh. Yo tuve una de estas. Pero... Lo veo incómodo, tío. Entre que se salen por aquí los... Los amigos. Y que la capucha da más por culo que otra cosa. ¿Ves? Es muy así, ¿sabes? Yo veía a este tío y decía... ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Hala! Es Dios. Ojito aquí con la máscara, eh. Buah, se está muy fuerte, tío. Mira qué pierna. Es que... Es que... Era bajito. Pero matón. Muy matón, eh. Mira, mira, mira. Glipa, eh. Lo del collar aquí no lo entiende. Ese te gana, hombre. Bro, estoy yo más cerca de este tío... Que tú de mí, el Tony. Imagínate cómo está el panorama. Estoy yo más cerca de ser este... Que tú de ser yo. Hostia puta, eh. Imagínate. Imagínate. No, 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 no.